Muy buenas a todos chicos y bueno sigue la pesadilla de Luka Jovic con el Real Madrid Otro partido que juega, otro partido que pasa desapercibido, otro partido que no mete gol Y la gente se pregunta ¿Qué pasa con Luka Jovic? ¿Qué le está pasando? ¿Es un fichaje malo? ¿No va a triunfar nunca? ¿Qué sucede con Luka Jovic? ¡Vamos a ello! Bien pues como sabemos ayer el Madrid perdió contra Mallorca pero Luka Jovic fue titular Fue titular en una posición que yo todavía no tengo claro Es verdad porque jugaba Benzema de 9, Benzema lógicamente se veía en el partido que era el 9 Y Luka Jovic supuestamente en la alineación ponía que era extremo Y yo estaba un poco alucinando, es decir Luka Jovic de extremo me parece surrealista Porque de 9 no estaba Andaba por ahí y tal, se dejaba caer un poco por el medio Pero Luka Jovic ayer no tocó la pelota No la tocó, no remató ninguna La pregunta es esa, ¿qué pasa con Luka Jovic? ¿Por qué no aporta nada? ¿Por qué no mete goles? ¿Por qué el Real Madrid pagó 65 millones de euros por este futbolista tan joven? ¿Qué es un riesgo este fichaje? Y de momento es un fichaje que está fracasando ¿Qué pasa con Jovic? ¿Por qué lo quería el Barcelona tanto y finalmente parece que no da el nivel? Bueno, esto pienso que es más algo psicológico y algo de actitud Es decir, Jovic ayer, una cosa es que tú no colabores mucho con el juego Que no seas un futbolista muy combinativo Porque Jovic no es un futbolista que se asocie mucho con los compañeros Es verdad, hay muchísimos casos que no lo hacen Pero aún así, si tú es un futbolista que no te dejas ver mucho Que no te gusta asociarte, no te gusta buscar a tu compañero Por lo menos haz que ellos te busquen a ti Haz desmarques Rompe un poco la defensa rival Déjate ver Haz algo Muévete Muévete Haz para que tus compañeros te vean Para que puedan filtrarte un pase Centrarte Estaba allí quieto Con una palmera Allí, así Muévete Chispa O sea, tiene que hacer algo Tiene que moverse Tirar pases Algo No No se movía Ni un desmarque Ni un amago de desmarque Ni la pedía No sé Una actitud de Jovic que me sorprende Es decir, es un futbolista jovencísimo 21-22 años que tiene Acaba de llegar a un Real Madrid Cualquiera En su puesto Cualquiera en su situación Se come el terreno de juego Baja a defender Sube Lo da todo Lo da absolutamente todo La pide como un loco Por ejemplo, Mariano Para mí Es peor que Jovic En cualidades Pero en actitud Ojalá Jovic Tuviese la actitud de Mariano Mariano cada vez que sale Se come el terreno de juego Lo da absolutamente todo Todo Lo da todo La pide, la pelea Presiona, baja Intenta asociarse Que luego no es un Van Basten Vale No es un Batistuta Vale Pero lo da todo Yo prefiero a alguien Con esa actitud Que era un tío como loca Yo vi que de momento Por supuesto esto puede cambiar Pero que de momento No pone tan poco ganas Es decir Vale El Madrid no está jugando bien El Madrid le cuesta generar Pero si encima El delantero No se mueve No se ofrece No intenta hacer un desmarque Ni nada Pues claro Así es mucho más complicado Es decir Él como depredador del área Tiene que buscarlas también Tiene que hacer para Bueno Que los compañeros puedan verlo Es que no se le veía Que yo estaba viendo En la tele Que se ve todo el campo Y es que no lo veía ni yo ¿Cómo lo va a ver Isco o James? Si no se ve ni desde la tele Es que es de verdad Y también por supuesto Mucha culpa también tendrá El delantero La formación que lo saca Lo que le mandará Porque tampoco sabemos Lo que le manda hacer Cidad Es decir Son muchas variantes Uno La formación Etcétera Pienso Que dos Ha siendo la correcta Que todavía no saben Cómo utilizar a Luka Jovic Que el Madrid Como no tiene ahora mismo Una idea de fútbol Tampoco sabe a qué jugar Y claro No hay peor cosa Que un equipo sin idea Un equipo Si no tiene una idea futbolística Clara Es muy difícil Saber cómo utilizar A ciertos futbolistas Como Jovic Jovic tiene que estar En el área Ya está Si Madrid juega a centros Tienes que sacar A Luka Jovic Pero no puedes buscar Que Luka Jovic Sea un extremo Que se asocie Que haga paredes Porque no lo va a hacer Porque nunca lo hizo Y no lo va a hacer ahora Es muy complicado O sea El Madrid Debe saber a lo que ha fichado Tiene que saber Lo que ha pagado Porque si has pagado 65 millones de euros Por este futbolista Es que has estudiado A este futbolista Sabes cómo se mueve Qué hace Cuál es su rol Digo yo Pero es que parece ser Que no Y hombre Los madridistas Están preocupados Porque si no está Benzema ¿Qué pasa? ¿Quién mete los goles? Luka Jovic Se supone que es un hombre gol Que vino para esto Y Dumento Nada de nada Y yo como culé Me sorprende El nivel de Luka Jovic Me sorprende Que Dumento No haya marcado ningún gol Marcó uno Pero se lo anularon Por fuera del juego Y me sorprende Su actitud Porque ayer La actitud de Jovic No es normal Para ser un fichaje nuevo No es Ni medio Normal Pero quiero saber Vuestra opinión sobre esto ¿Qué os parece La actitud Y el rendimiento De Luka Jovic? ¿Os preocupa? ¿No os preocupa? ¿Pensáis que va a triunfar En el Madrid? ¿Pensáis que finalmente Va a empezar a marcar goles Y no va a parar nunca? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿De quién es la culpa Del bajo rendimiento De Luka Jovic? ¿Es culpa de él? ¿Es culpa del Zidane? ¿Es una mezcla de cosas? ¿Cómo lo veis vosotros? Dejarme todos los comentarios Por supuesto Dejarme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Un saludo